Listo, entonces estamos ya empezando este stream número 3 vamos a arrancar con una pregunta que acaba de hacer su compañera Angie, aquí ustedes pueden ver que estoy revisando el pdf que me mandaron que tiene la diagramación o el boceto de la diagramación de las páginas, que me parece que es una idea interesante, creo que están jugando con formas no ortogonales de una manera que me parece que es muy disiente, además hay algo en el ritmo de la página que me llama mucho la atención y es que se alcanzan a percibir grupos de viñetas pequeñas versus viñetas más grandes y eso creo que crea una diferencia entre pequeños momentos rápidos y momentos un poco, no tanto contemplativos sino como que en términos espaciales son más impactantes y creo que eso funciona muy bien entonces la pregunta que hacía Angie justo antes de que yo empezara a grabar es como nos aseguramos que el formato corresponde exactamente a lo que va a pasar con la... que tenga correspondencia exacta con el formato final del cómic entonces vamos a revisar eso de una vez primero vamos a abrir esto en photoshop entonces yo tengo aquí este... tengo este pdf para que todo el mundo vea bien el procedimiento entonces aquí voy a meter mi carpeta algo que puede ser un poco molesto pero pues yo lo hago para los streams pero normalmente no lo haría en mi trabajo normal es que ustedes pueden ver que acá se están viendo los íconos gigantescos porque yo estoy pasando de una pantalla que tiene 2500 y pico por 1440 entre ancho y alto a una pantalla de 1920 x 1080 entonces todo automáticamente se se reconfigura en tamaño pero pues nada, para que ustedes puedan ver lo que está pasando acá no hay lío entonces aquí le digo clic derecho le digo abrir con y le voy a decir que se abra en adobe photoshop entonces yo puedo seleccionar aquí una o dos páginas la única contrariedad que habría ahí es que las páginas se abrirían en documentos diferentes entonces abramos por ahora solo esta de acá y también tengan cuidado con inspeccionar este cuadro de diálogo porque con frecuencia viene preconfigurado con condiciones que no son necesariamente las que ustedes quieren utilizar en este momento vemos que las páginas de este pdf tienen un tamaño de 2000 x 1125 ese es el tamaño exacto del lienzo aquí tenemos una resolución de 150 pixeles por pulgada tenemos color rgb a 8 bits a veces sin que uno lo esté configurando puede ser que el pdf venga así o que alguien haya manipulado antes pdf y la última configuración sea la que queda almacenada en photoshop nos está abriendo los pdf que son originalmente por ejemplo a 300 dpi o 300 pixeles por pulgada nos los abre a 72 o lo que queremos abrir a color nos lo abre a blanco y negro entonces ¿cuál es la recomendación? no solo darle clic sino inspeccionar que lo que esté pasando ahí sea lo adecuado en este momento como tenemos un preboceto realmente no hay mayor problema con solamente abrir la imagen entonces vamos a tener en cuenta cómo empezar a manipular un archivo y pasarlo a otro que es uno de esos procedimientos que cuando uno los aprende a hacer es algo que se hace en un 2x3 pero al principio puede dar algo de problemas entonces vamos a tener un archivo donde vamos a empezar a integrar cosas vamos a decirle control n y vamos en este cuadro de diálogo a seleccionar primero la unidad de medida vamos a trabajar en milímetros vamos a trabajar a 300 pixeles por pulgada nos vamos a asegurar que el color el color no tiene que ser CMYK cuando uno va a imprimir desde que la impresión que uno vaya a hacer sea digital si lo que uno va a imprimir es litografía no litografía digital que es otra forma de impresión al detalle o sea uno en litografía digital como lo expliqué en alguna clase eso es un procedimiento donde el color sale un poco mejor que en impresión láser pero sigue siendo impresión al detalle es decir unidad a unidad cuando uno hace impresión litográfica a secas litografía sin ningún otro tipo de sufijo ni nada uno está mandando a hacer una impresión industrial de las que se hacen de 500 ejemplares en adelante ahí si es necesario que los colores tengan el modelo de color CMYK pero aun cuando este material esté siendo preparado para impresión no vamos a pensar por ahora en CMYK porque la impresión digital sale desde colores RGB lo que si vamos a cuidar es que los colores sean aptos para impresión eso lo vamos a estar hablando en clase las semanas que vienen entonces vamos a poner este formato en el tabloide extendido que si no estoy mal ustedes tienen esa medida a la mano me disculpo yo siempre manejo la de 43 por 28 pero el tabloide extendido creo que es 45 por 30 me pueden confirmar si eso es cierto porfa es 30.5 por 40.7 algo así bueno pongamos entonces por ahora una anchura de 307 milímetros y me decías que la altura era cuánto 40 cuánto 40.7 40.7 y la anchura entonces era cuánto 30.5 ahora esto esto aquí me causa me causa algo algo de inquietud porque tabloide extendido no debería ser más angosto que el tabloide original el tabloide original es 43 por 28 entonces por ahora igual los formatos los podemos ajustar yo siempre tengo en la cabeza el formato tabloide y no el formato tabloide extendido entonces por ahora voy a poner voy a poner aquí una una altura de 44 centímetros o 440 milímetros hasta en ese tipo de cosas uno puede cometer errores que son que son ingenuos pero al principio son muy comunes ustedes no sé no se imaginan cuántas veces yo al trabajar en milímetros y los estudiantes al estar más acostumbrados a trabajar en centímetros ponen estas unidades que se miden en cientos pero aquí en centímetros entonces les quedan unos lienzos gigantescos que inmediatamente empiezan a agotar el computador eso siempre pasa en al menos uno uno de los equipos cuando uno empieza a dar clases digitales eso no no es para sentir vergüenza ni nada de eso pero siempre otra vez la recomendación lean con cuidado sus interfaces le vamos a decir crear y aquí yo tengo entonces un formato en algún momento lo vamos a ajustar de una vez para los que estén pues tomando apuntes o para los que quieran ver esta grabación más detenidamente más adelante suponiendo que el formato no sea 44 centímetros que yo sé que no lo es sino que fuera 45 y medio por ejemplo yo puedo ir al menú imagen y decirle tamaño de lienzo no tamaño de imagen porque son diferentes cuando yo le digo cuando yo le digo cuando yo le digo esto al frente se está diciendo un formato mire tras me disculpo yo a mí me ya juana almanza me dio esa medida pero en ese momento no la tengo y como yo soy una persona toda despelotada entonces pero lo vamos a confirmar para que nadie se equivoque pero suponiendo que medida tabloide rebasado o extra 33 por 47 centímetros entonces dejemos esa medida de una vez fíjense que yo le digo a esto imagen tamaño de imagen y si yo empiezo a modificar las medidas entre lo primero que tengo que hacer es pasar esto de píxeles a milímetros y si yo le digo a esto es que el ancho ya no es 30.5 sino es 33 entonces aquí tengo que escribir 330 porque estoy trabajando en milímetros pero piense que al decirle 330 automáticamente la altura cambia también porque al modificar la imagen estamos modificando la totalidad de nuestro mapa de bits eso también implica que lo que está dentro de la imagen va a cambiar de tamaño este sería el ejemplo proverbial de lo que les quiero representar déjenme tomar un déjenme tomar carol cómo estás déjenme tomar un una una imagen aquí de que pueda servir para esto es un demo pues muy sencillo que sacamos ayer para el equipo g2 más a que es del grupo 3 que que ve la clase conmigo los los jueves entonces voy a poner esta imagen aquí en este perdón yo soy muy tonto clic derecho duplicar capa y le vamos a decir que salió es para sin título 2 y yo siempre abogo por la disciplina de la nomenclatura vamos a llamar a esto de una vez estamos aquí en la clase de previsualización vamos a llamar a esto de una vez pg2 2022 y vamos a llamar a esto ejemplo formato y le decimos que guarde el photoshop entonces yo tengo aquí esta imagen listo y ahora yo le digo a no cambiamos el tamaño de la imagen y ahora que la imagen tenga sólo 1200 píxeles de altura yo cambié la imagen como un todo tanto el lienzo como su contenido y si ahora yo le digo a no es que no de verdad la imagen no era de 1200 píxeles de alto es de 6000 píxeles es de 6000 píxeles de alto entonces volvamos a darle una gran altura lo que está pasando acá ya está sufriendo deterioro lo que está lo que está pasando aquí ya está sufriendo un deterioro el el cómo se dice el el contenido al reducirse de tamaño y volverse a ampliar el tamaño empieza o a pixelarse o se empieza a volver borroso entonces es importante que entiendan que hay una diferencia entre decirle a esto que dice imagen tamaño de imagen donde van a estar modificando la totalidad de su mapa de bits pero si le decimos si le decimos a esa a esa imagen imagen tamaño de lienzo lo que vamos a estar modificando es el inter el el contenedor pues el marco pero lo que está adentro no se va a modificar miren lo que va a pasar acá tengo entonces imágenes imágenes está sufriendo un deterioro pero pues no importa no importa porque simplemente estoy estoy probando el el la manipulación del la manipulación de el 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 lienzo o sea ese ese contenido que está adentro no ahorita no es importante pero entonces fíjense viendo esto desde zoom out 30 y medio por 45.7 ok entonces sobre eso si vamos yo igual haré las confirmaciones que sean necesarias para que no vaya a haber ningún problema por eso no se preocupen no 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 llegará despelotado a las clases donde tenemos que ajustar eso pero sigamos acá yo le digo a esto tamaño de lienzo no tamaño de imagen y yo le digo por ejemplo que esto tenga una anchura de mil doscientos por una altura de mil quinientos pixeles y yo le digo ok me va a salir una alerta que dice el nuevo tamaño es más pequeño de lo que usted tiene acá un igual le puede decir si algo no me vuelva a mostrar eso y ahora fíjense lo que acaba de pasar ahí el contenido de mi photoshop no está sufriendo modificaciones solamente el contenedor o el marco que encierra ese contenido es lo que está teniendo modificaciones y eso es una diferencia importantísima listo es una diferencia donde yo estoy marcando o alterar todo o alterar solamente ese marco y de nuevo hay momentos que uno dice como si eso no tiene mayor misterio pero al principio es muy común que cuando recién están empezando a manipular photoshop hagan esas modificaciones por decirlo así globales y sin darse cuenta estén deteriorando la totalidad de su contenido entonces ahora sí miremos la información que tenemos aquí la información que tenemos y pues confía lo que me está diciendo angie yo igual lo voy a confirmar pero no es creo para nada lo que nos estás diciendo acá 30.5 por 45.7 y si eso es una extensión del ancho y de la altura de el formato tabloide entonces vamos a hacer esa modificación no voy a presionar el comando porque el comando hay una pequeña particularidad con el active presenter que es lo que yo uso para grabar y el comando control alt y la tecla c que es el comando cambiar tamaño del lienzo también es el comando detener grabación entonces ya me ahorita hace un momentico me salió una alarma de eso y pues voy a estar prevenido para que no me vuelva a pasar entonces vamos a imagen vamos a tamaño del lienzo y aquí porque siempre sale pixeles porque es la unidad de medida universal para cualquier trabajo de mapa de bits de hecho mapa de bits es lo mismo que decir un mapa de pixeles entonces le vamos a decir a esto siempre milímetros vamos a tratar de ser consistentes con las unidades y entonces le vamos a decir 305 por 457 milímetros y ahí estaría nuestra nuestro lienzo en tamaño en tamaño tabloide rebasado tabloide extendido porque acaba de pasar eso porque si ustedes miran aquí o acá en mi panel de color yo tengo como color de primer plano un gris de clave baja y como color de fondo esa especie de magenta no es que automáticamente el cambiar el lienzo cree eso pero por si acaso pues nos vamos a asegurar que el lienzo no tenga no tenga unas características gráficas que sean confusas entonces yo aquí ya tengo mi formato este es el formato donde yo puedo ensamblar mi página listo ese formato yo lo puedo lo puedo utilizar como una especie de escenario o teatro o como sea que lo quieran llamar y yo puedo trabajar las viñetas de manera independiente sobre todo si sus computadores no tienen un rendimiento tan alto y eso es normal cuando recién están arrancando que sus máquinas no sean tan tan pro ustedes pueden trabajar viñetas o conjuntos de viñetas por separado y después de que terminen esas viñetas las vinculan o las duplican en un nuevo photoshop entonces fíjense que se podría hacer ahí yo tengo aquí el ejemplo de diagramación aguacates creativos digamos que esto fuera un conjunto de viñetas y yo las quiero pasar a ese otro formato entonces digamos que aquí yo tengo un una serie de viñetas no no va a pasar nada especialmente interesante acá sólo voy a voy a tontear con un par de colores para que las viñetas no estén vacías listo y ustedes puedan ver qué pasa cuando uno lleva información de una parte a la otra entonces vamos a tener estas estas cuatro viñetas y vamos a llamarlas a b c y sketch y si algo pues para hacer ordenados vamos a tener aquí aquí un una carpeta que se crea seleccionando varias capas y presionando el comando control g en otros programas de pronto si están acostumbrados a trabajar en illustrator control g agrupa elementos control g en photoshop crea una carpeta pero en la en la práctica esté siendo lo mismo es básica es una indicación visual yo puedo extender o colapsar ese grupo que se crea con control g y lo que estoy haciendo ahí es diciendo que al mismo tiempo que yo haga el movimiento de una capa se muevan cuatro o cinco o diez o cien capas desde que hagan parte del mismo grupo listo o sea no lo entienden tanto como carpeta sino como grupo por lo que pues aparece ese iconito ahí entonces cómo pasamos recursos de un archivo de photoshop a otro le podemos decir a esa capa oa ese conjunto de capas ya sea que las tengamos seleccionadas así o de manera más eficiente las tenemos seleccionadas sólo dándole clic a su contenedor que en este caso es el grupito llamado sketch y en ese grupito le vamos a decir en la barrita del nombre miren pongan atención ahí donde está mi cursor le voy a decir clic derecho y le voy a decir duplicar grupo si estuviera seleccionando una sola capa o un conjunto de capas y me parará en la barra del nombre y le dijera clic derecho va a salir duplicar capas pero es exactamente lo mismo ahora de pronto ustedes dicen pero duplicar capas o duplicar grupo no es control j y si miren control j control j control j control j así duplica pero esa opción de menú secundario clic derecho duplicar grupo o duplicar capas siempre que ustedes vean puntos suspensivos en cualquier programa de adobe puede ser en un cuadro de diálogo en un panel o en una herramienta punto suspensivo significa que no hay un valor predeterminado sino que ustedes tienen que darle un atributo ya sea numérico o una ubicación a lo que sea que ustedes vayan a trabajar entonces yo le digo aquí duplicar grupo puntos suspensivos y me va a pedir una ubicación si yo le dejo esto así tal cual si soy una persona descuidada yo pues al monte trabajar si no soy descuidado soy despelotados en mi vida pues en mi manera de conducirme pero en el trabajo no lo soy entonces yo no llego acá y le digo entonces ok porque qué pasa ahí simplemente hice de manera más larga el control j pero eso no es lo que voy a hacer yo le digo clic derecho duplicar grupo y le voy a indicar aquí donde dice destino documento y le voy a decir quiero que usted se vaya para ejemplo formato yo puedo incluso decirle a esto que tenga un nombre diferente por ejemplo le voy a decir sketch viñetas y le digo ok y uno dice qué pasó aquí aquí no pasó nada no porque no le estoy diciendo que pase nada en esa ubicación sino en otra entonces voy acá y me doy cuenta que este grupo se duplicó como sketch viñetas y esto es muy importante el grupo de capas o la capa sea un arte sea un boceto lo que sea que yo esté llamando va a quedar en este photoshop adecuándose a la resolución que yo estoy trabajando en este archivo no en el archivo original es decir que aquí en en esta en este boceto sobre el cual yo hice pues hay unas capas que no que no tiene ningún valor de este el boceto lo que tiene valor si inspeccionamos qué es esto en tamaño de imagen o lo mismo control alt y la tecla y vamos a ver que este archivo tiene 2000 por 100 mil 125 pero la resolución es 150 píxeles por pulgada en ningún momento me va a decir es que hay incompatibilidad con resoluciones o algo así simplemente va a tomar un archivo que tiene una matriz de una resolución más reducida recuérdense que acuérdense por favor qué resolución significa en una pulgada es decir en un cuadrado de 2.5 centímetros de lado cuántos cuadraditos cuántos píxeles existen en el archivo del boceto de angie manuela y sergio que es el equipo aguacates creativos esa resolución tiene 150 píxeles por cuadradito de una pulgada pero aquí es 300 y photoshop en ningún momento va a decir cómo quedas que no corresponden simplemente si viene una matriz más pequeña lo que se va a pasar de ese archivo a este se va a ver más pequeño si viniera de una matriz más grande por ejemplo un archivo que tuviera 600 píxeles por pulgada que ya habíamos hablado eso no es no es importante trabajarlo así trabajen entre 72 y 300 y si piensan para imprimir no se pasen de 300 porque no hay ninguna razón para pasarse pero si ese fuera el caso el archivo cuando se pase se vería mucho más grande pero nunca va a reportar nada entonces yo aquí empiezo a integrar cosas en todo caso cuál es la recomendación uno todo trabajen a la misma resolución y las viñetas trabajen las un poco más grandes de lo que corresponde al cómic en su versión final esto para que para que cuando ustedes ensamblen el cómic el cómic no vaya a tener pérdidas de calidad entonces abramos otra cosa yo tengo por aquí un documento donde tengo las viñetas que sacamos esta semana ese documento por cierto por si no lo han revisado está en la carpeta de recursos que es la carpeta que tiene acá a la que tienen acceso todos los dos equipos de previsualización entonces que alcanzamos a sacar esta semana este es el demo que se hizo para el equipo g2 más a este fue un un boceto de color muy básico que lo estábamos hablando con julián lópez más hablando como de manchas de color y geometrías básicas un boceto como de cinco minutos este otro fue una modificación de una de las viñetas del equipo de angie este otro fue una modificación del del equipo de luisa de sofía y de y de penélope y este esta fue una viñeta que salió el martes entonces qué voy a hacer yo voy a llevarme estos recursos allá pero supongamos qué y de hecho no supongamos miremos qué podría pasar en un computador que no sea de alta gama el mío lo es no estoy tratando de dar escama pero es la realidad yo tengo un equipo que tiene 32 gb de ram y tiene una buena tarjeta de vídeo el equipo no se me cuelga precisamente lo compré así porque con frecuencia en la productora donde yo trabajo tengo que hacer lienzos que son muy grandes normalmente yo trabajo un lienzo estándar para mí para cualquier layout que me pidan hacer es un layout que mide el doble de la pantalla estándar 16 9 entonces son lienzos que llegan a casi 4000 píxeles de ancho pero a veces tengo que trabajar lienzos de más de 10 mil píxeles de ancho y de alto llegan a ser por ahí de 7 a 8 mil entonces puede pues yo con frecuencia estoy subiendo digamos ayer que estaba inspeccionando mis copias externas para dejar ya archivos de seguridad con frecuencia tengo pc es que pesan entre 100 y 800 megas algunos llegan a pasar del giga eso se puede volver inmanejable en un equipo que no sea tan bacano y es una experiencia muy común entonces si nosotros revisamos lo que está ocurriendo aquí este archivo pesa como 300 megas o un poquito menos y es un archivo que tiene docenas de capas algunas están activadas y otras no entonces si nos llevamos todas esas capas primero el archivo el photoshop puede quedar más pesado de lo normal y segundo podría haber un montón de capas que no necesitemos y que están haciendo estorbo y aumentando el peso de ese photoshop que habíamos decidido que hayamos dicho nosotros hola laura que habíamos dicho nosotros sobre sobre hace unos minutos sobre cómo ensamblar en el formato final llevémonos las viñetas cuando ya estén terminadas una viñeta puede pesar 100 megas en un photoshop externo pero cuando no la vamos a llevar llevémonos una versión que sea mucho más flexible para manejar eso en cristiano que significa yo voy a tomar todos estos grupos y voy a presionar control j entonces fíjense que se demora un poquitico en pensar ahora voy a activar cada uno de esos grupos y lo voy a fusionar voy a decirle control e y fíjense está este grupo que se llama viñeta demo 1 ya no tiene como una docena más o menos de capas donde algunas están desactivadas unas tienen efectos unas son editables otras no ahora es simple y llanamente una sola capa y ya no es más miremos ahora esta control e lo mismo está aquí control e tengan mucho cuidado de nuevo hablemos de procedimientos que cuando ya uno tiene un poquito más de experiencia les son normales pero al principio de pronto uno se le escapan uno le enseñan a ok con control de ello fusionó múltiples capas o grupos que contienen muchas capas listo no hay problema entonces yo vengo aquí a esta que se llama boceto color copia y le digo control e y no pasa nada es como pero oiga que 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 está ocurriendo la capa no está activada ese tipo de cosas son muy normales cuando uno recién está empezando a trabajar por ejemplo uno le indican dónde queda un filtro donde queda un efecto donde queda una capa de ajuste y uno va a buscar esa ubicación y uno dice pero no 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 sale lo que yo necesito que salga por ejemplo que negada le quiero meter a esto desenfoque gaussiano y uno dice filtro y no dice como oiga pero mire no puedo seleccionar nada porque sale todo en gris porque no tengo nada seleccionado listo y no solamente eso si yo selecciono un grupo y vengo aquí a filtro para tratar de aplicarlos tampoco me va a dejar aplicar esos filtros porque los filtros se pueden aplicar a capas individuales no a grupos ese tipo de cosas como les digo si ya tienen experiencia en photoshop dice como para que para que explica eso pero cuando recién no está empezando a aprender es muy común que haya pequeñas cositas puede ser un comando puede ser una ubicación puede ser algo tan básico como recordar que aquí hay un grupo seleccionado aquí no hay nada no hay nada seleccionado y no lo tiene familiaridad con la interfaz y no lo está cayendo en cuenta que uno está incumpliendo un pequeño pasito en procedimiento y eso desbarranca todo lo demás entonces una y otra vez lo repito lean con cuidado su interfaz entonces también haciendo eco de algo de lo que yo ya he hablado antes en clase mi gusto y mi defensa de lo que llamamos edición no destructiva de imagen yo estoy creando estos duplicados perdón estoy creando estas estas versiones planas en duplicados no en los originales es es simplemente parte de la ética profesional y también es una manera de ahorrarse problemas y curarse en salud que uno no destruya originales porque además en una experiencia profesional pregúntenle a cualquiera de sus profesores el trabajo con clientes a veces puede ser muy muy engorroso en lo que se refiere a versiones de los de los ejercicios uno cree que ya terminó y empiezan a pedir cambios piden otro cambio a veces hay clientes que son tan incómodos que le piden a uno cambiar las cosas tanto que uno vuelve a dejarlas tal y como estaban antes de empezar a hacer los cambios eso es una experiencia muy real la indecisión del cliente su naturaleza caprichosa sobre todo digamos cliente colombiano ese comportamiento muy cómodo de ellos y el que pago entonces haga lo que yo le digo así lo que esté diciendo sea una completa tontería y si uno no cae en cuenta de dejar versiones de las cosas podría ser que uno empiece a modificar un archivo de manera permanente y después se pida un cambio que comporte volver a generar un ejercicio porque uno no cuido dejar una versión ya fuera una copia o dejar capas dentro del mismo psd o como sea que se maneje eso pero yo abogo mucho por la idea de edición no destructiva no como un hábito porque si es un hábito eficiente para trabajar mejor entonces ahora me voy a llevar estas cinco capas todas tienen de nombre copia yo ahorita no me voy a poner neurótico aquí quitarle los los nombres pero si le voy a hacer otra modificación a esto le vamos a decir ahora clic derecho duplicar capas y vamos a ir al archivo que se llama ejemplo formato y le vamos a decir ok y cuando vamos a ejemplo formato nos podemos dar cuenta que esas viñetas tienen un tamaño considerable y que si estamos hablando de un ejemplo de cómic como el que por ejemplo tiene el equipo de angie manuela y sergio donde tenemos más de una docena de viñetas pues las viñetas que yo tengo acá si fueran representativas de ese trabajo tendrían que quedar por lo menos a mitad de tamaño y probablemente a una escala mucho menor que tengo que hacer yo ahí esta explicación ya se le ha dado a algunos de ustedes pero a otros no entonces pónganle mucho cuidado porque esto puede ser un salvavidas vamos a tener esta viñeta pero eso pues como allí fue la que hizo la pregunta voy a tomar una una viñeta originalmente del equipo de angie pero le voy a hacer una pequeña limpieza de algo que no corresponde esto que están viendo ustedes acá esto que estoy seleccionando es un excedente que quedó del formato psd después aquí tengo que entrar a borrarlo a mano antes de poder empezar a trabajar pero eso es una cosa menor y uno pues puede tener cuidado con eso para que no le vaya a pasar básicamente lo que ocurrió es que el lienzo original estaba siendo rebasado por las capas y cuando yo ponía máscaras y demás ese pequeño excedente no hacía parte de las máscaras no no tiene que no es más complicado que eso está listo aquí tengo esta viñeta la voy a duplicar a esta la vamos a llamar aguacates a y está la vamos a llamar aguacates b y a la viñeta aguacates a le vamos a decir ojo no en el ojo que activa y desactiva no en la miniatura de la capa sino en la barra que contiene el nombre no tiene que ser literalmente en el nombre pero en toda esta barrita le voy a decir clic derecho convertir en objeto inteligente entonces a es un objeto inteligente y se pueden dar cuenta que aquí tenemos donde está mi cursor que afortunadamente lo pueden ver más grande que lo normal ciertamente más grande que en el salón de clases aparece como una especie de hojita en en la esquina inferior derecha de la miniatura de la capa eso significa que eso es un objeto inteligente un objeto inteligente para los que no pusieron atención a esa explicación o no lo alcanzaron a oír esa vez es un contenedor que muestra una o varias capas como una sola capa unificada pero que conserva la capa o capas original no importa si es un individuo una capa individual o un conjunto de capas con efectos filtros y demás como capas diferenciadas en la memoria virtual entonces siempre nos deja el original por decirlo así por fuera del photoshop pero nos muestra en el lienzo mismo de lo que estamos trabajando una sola capa unificada o vinculada si eso que les estoy diciendo no me lo entienden denme dos minutos y ya va a quedar más claro yo vengo y selecciono la capa que es la que tiene el que convertirá objeto inteligente y que voy a marcar aquí con un color indicador de naranja y tengo aquí la capa b que como nos podemos dar cuenta es una capa común y corriente de mapa de bits y ahora voy a empezar a jugar con la organización de mis viñetas esto es muy común yo empiezo a organizar y ahora me di cuenta como que no parece que la viñeta tiene que ser más grande a no pero es que ahora es un poquito más pequeña no es que de verdad tiene que quedar muchísimo más pequeña a no parece que al final hicimos otro cambio y tiene que quedar más grande y yo empecé a hacerle modificaciones a la escala de esa de esa imagen y como la imagen es mapa de bits no es vectores es básicamente un pequeño lienzo que contiene una cantidad de píxeles y cuando yo reduzco esa imagen la cantidad de píxeles que tiene esa capa se está reduciendo también por tanto cuando yo vuelvo a escalar hacia arriba la capa la que es mapa de bits y nada más ustedes se pueden dar cuenta es clarísimo se empezó a emborronar photoshop realmente no pixela pero si deteriora mucho las imágenes que sufren lo que en jerga de impresión llamamos un reventado una imagen reventado una imagen reventada discúlpenme es una que se escala hacia arriba o sea que que aumenta de tamaño considerablemente hasta el punto de que su calidad se deteriora y qué le pasó a la imagen llamada aguacates a la que convertimos en objeto inteligente no importa si yo la dejé diminuta y después la volví a dejar grande la cantidad total de píxeles de ese objeto inteligente no cambia porque el objeto inteligente me está diciendo por fuera de este photoshop está ese original y está intacto eso es una clave para que ustedes puedan organizar bien las cosas porque entonces qué ocurriría ya para resolver definitivamente la duda que presentó angie supongamos que esta viñeta sea un lienzo original en el tamaño que corresponde a 300 dpi con todos los juguetes entonces vamos a crearle ese duplicado aquí tengo entonces esta capa vamos a llamar esta capa a uno vamos a ocultar todo lo demás y supongamos que yo tenga esto y dejemos lo del formato que es miren lo fácil que es convertir un formato en el tamaño de lo que yo estoy trabajando recordemos que el ojito de activar la miniatura de la capa y el nombre de la capa y la barra que contiene el nombre tienen procedimientos diferentes de acuerdo a si le presionamos clic doble clic clic derecho o clic derecho entonces si yo le digo a la miniatura de la capa control clic yo selecciono automáticamente miren ahí quedó quedó el marquito invisible que me está diciendo que como área de selección están creados o que está quedado como como área de selección perdón el área que ocupan los píxeles opacos contrarios a los transparentes de esa capa eso que tiene que ver con ajustar formatos al tamaño de las cosas si yo ahora en este momento presiono la tecla c para activar la herramienta de cortar lienzo automáticamente me va a decir voy a cortar un cuadrado o un rectángulo del tamaño de esa área de selección nos aseguramos también aquí arriba según lo que ustedes necesiten que le digamos eliminar los píxeles que queden por fuera o conservarlos que es mejor realmente depende de lo que ustedes quieran hacer normalmente la herramienta cortar se diferencia de esta opción imagen tamaño de lienzo un tamaño de lienzo como lo habíamos dicho al principio de este stream resignifica el marco que contiene las cosas pero no está eliminando lo que quede por fuera entonces podría ser una buena distinción entre control al c que es tamaño del lienzo que se respeten los excedentes pero que al momento de cortar si se eliminen para que no les vaya a pasar lo que me pasó hace un momento a mí con la viñeta de angie que había unos excedentes producto de unas capas que eran más grandes que el formato entonces en este momento le digo enter enter otra vez y ya queda el formato cortado automáticamente del tamaño de esa viñeta ustedes se dan cuenta que si yo presiono la flecha de selección la tecla v no hay nada más grande que ese formato y ahora le puedo decir imagen tamaño de imagen no tamaño del lienzo y me aseguro que esto esté a 300 dpi sobre todo para tener imágenes que no vayan a ser miniaturas listo no solamente para efectos de la clase que eso pues en últimas no es tan importante que quiero decir con eso ustedes pueden tener viñetas que son literalmente de 3 o 4 centímetros a 300 dpi pero porque es recomendable que trabajen un poco más grande porque pues hay más experiencias fuera de esto y con frecuencia es el caso que a uno le gustaría o para portafolio o para exposición o para generar mercancía hay un montón de oportunidades que no tiene con el trabajo de uno si se llega a presentar esa oportunidad que con frecuencia se da y valdría mucho la pena que ese insumo que es nuestra viñeta o nuestros conjuntos de viñetas no fuera tan pequeño como su tamaño original sino fuera un poco más grande para que por ejemplo esto es una experiencia muy real muy inmediata la vimos por ejemplo ahorita en el sofá con muchos amigos míos por ejemplo que yo quiero sacar un conjunto de bitácoras a listo esas bitácoras en que consisten en las ilustraciones que hice no me refiero yo carlos martínez sino amigos que yo tengo que son ilustradores y ellos trabajan pues sus lienzos a tres mil cuatro mil píxeles para poder sacar pósteres poder sacar postales bitácoras poder meter sus páginas web si me entienden si uno puede crear insum puede tener ese insumo de la ilustración para una clase y a medida que va quedando bien puede tener una vida posterior y si el tamaño no es tan pequeño no vamos a tener que rediseñar o redibujar nada sólo tenemos que ajustarle un poquito el tamaño entonces siempre es mejor trabajar las cosas un poco más grandes de lo que se van a usar porque podrían tener un uso posterior entonces esa esa sería la razón ahora le voy a decir esta viñeta esta viñeta 1 a clic derecho duplicar capa y vamos a llevarnos esto también para ejemplo formato y vemos que esa viñeta que tiene dos mil y pico píxeles de lado es casi cuadrada está quedando mucho más grande que el formato que el tamaño que le corresponde según el boceto de angie y eso no es problema porque otra vez yo le digo a esto clic derecho convertir en objeto inteligente yo empiezo a manipular su tamaño y en ningún momento escalar hacia abajo va a comportar una pérdida de calidad listo yo estoy viendo aquí esta mini miniatura pero no importa porque en cualquier momento yo le puedo decir a esta imagen que tenga el tamaño que yo necesito pero la imagen al ser un objeto inteligente no se va a deteriorar allí cuéntame si hasta ahí queda claro eso si profesor muy claro gracias listo entonces esa esa es la clave con la que ustedes pueden trabajar bien esto el resumen es trabajen de manera independiente hasta donde les permitan sus equipos o viñeta una a una que bien lo pueden trabajar así o conjuntos de viñetas y pues si llegan a tener computadores tan duchos que les permitan hacer todo el cómic de una pues háganle aunque de pronto eso no es tan recomendable porque entonces se van a acostumbrar a que todo va a quedar exactamente al tamaño y lo que dice un momento no va a tener no van a tener insumos escalables por si los quieren usar para más adelante que es otra vez una experiencia muy común más común de lo que ustedes creen entonces hasta ahí esa parte cuéntenme si hay alguna inquietud sobre temas de composición voy a empezar a hacer algo de dibujo y me gustaría poder resolver alguna pregunta específica que haya sobre eso por ahora no pues pasemos la última media hora haciendo el el boceto de una de una viñeta hay algunos invitados el día de hoy que no son de los grupos de previsualización si no son de grupos de bocetación porque nosotros vamos a empezar a hacer ejercicios de bocetación digital las próximas dos semanas entonces pues consideremos esto como un repaso de de línea y trazo pero mientras vamos hablando de temas también de composición entonces si ustedes van a ver cuénteme tengo una pregunta pero más es sobre el trabajo para la que tenemos que entregar la semana que viene si te dijo que hay que entregar seis viñetas y señor seis viñetas adicionales a las que hayamos entregado depende depende yo entendámoslo en un ánimo no escuelero alfredo como vamos a entender que en semana 12 vamos a tener en según las cantidades de las mayores de la mayoría de proyectos semana 12 sería que tuviéramos del 10 al 20 por ciento en semana 13 deberíamos tener del 30 al 50 por ciento y en semana 14 ya lo ideal es que de la semana 13 a la 14 no haya que hacer correcciones y no sólo finalizar entonces ustedes deciden qué es lo que ustedes quieren hacer se vienen recomendaciones de color algunas de composición pero sobre todo de acabados y color ustedes tienen este momento creo que son tres o cuatro viñetas tres listo yo creo que no hay ningún lío si ustedes corrigen y añaden otras tres no 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 habría lío con eso sobre todo porque su proyecto no es tan largo leer lo que le recomendaría es de pronto métanse con viñetas que no hayan con las que no hayan lidiado todavía lo que quiero decir es la viñeta por ejemplo que hablamos que se puede utilizar para sustituir el final de la historia ya que habíamos concluido que la historia es como más lineal de lo que de pronto originalmente todos habíamos pensado el demás temas como cambios de cámara aunque en general las cámaras que están usando ustedes están interesantes pero ver dónde puede haber o más un más refuerzo de la perspectiva o hacer alguna alteración que le dé más vida a ese a ese trabajo sobre todo considerando que ustedes primero son un equipo más bien grande y es un equipo un equipo que trabaja bien no lo vean como pues completemos lo que haya que completar y ya si no vean dónde pueden haber cambios para que la cosa gane más fuerza que es como el espíritu de esto listo listo muy bien entonces todo bien vamos a hacer una explicación que va a sonar medio barney el dinosaurio para los chicos de segundo semestre pero igual pues a todo el mundo le puede servir si ustedes entran a photoshop y presionan la tecla b de brush para activar la herramienta pincel no hay distinción en photoshop como si la hay en otros programas entre pincel para pintar y pincel para dibujar la misma herramienta se tiene que usar para las dos cosas yo puedo decirle a mi pincel que tenga un tamaño más grande o puedo seleccionar un pincel que tenga una cierta huella listo si voy a hacer ejercicios de pintura y voy a hacer pues caso contrario un pincel que sea más pequeño más nítido que tenga otras prestaciones cuando yo voy a empezar a a dibujar algo que de lo que he hablado incluso con equipos de de previsualización había algunos equipos con los que todavía estamos teniendo problemas con bocetación básica y eso es una de las metas que yo siempre tengo y es una de las alarmas que siempre tengo tener frescura al momento de hacer dibujo digital si ustedes al momento pueden ser estudiantes de segundo semestre de primero o de lo que sea si al momento de dibujar están dibujando de esta manera es muy probable que su dibujo no se vaya a ver bien la idea de trazo de construcción es fundamental para hacer un buen un buen dibujo vamos línea línea trazo a trazo y vamos construyendo lo que sea que queramos construir fíjense que yo presione este botoncito que está en la parte superior de lo que se llama la barra de control ese botón es el que controla la opacidad según presión aquí el pincel sale completamente nítido aquí el pincel sale semi transparente es mejor por lo menos para empezar que trabajemos con semi transparencias y que no trabajemos línea negra sino que trabajemos algún nivel de gris para que eso por ejemplo para explorar estructuras nos ayude un poco más entonces hagámonos un boceto muy sencillo o de pronto no tan sencillo de una viñeta que pueda servir para cómic y pues igual los chicos de bocetación también están trabajando temas de composición y eso también les puede servir entonces yo voy a elegir aquí un formato pues estándar es un formato un poquito parecido a 7 a 10 y ahí puede empezar a trabajar por ejemplo algo que tiene que ver con ambos con ambos proyectos la idea de una viñeta en el caso de segundo semestre o un diseño de portada en el caso de primero para algunos proyectos que integre varios personajes acuérdense sobre todas las personas de segundo semestre que estén viendo esto ya sea en vivo en diferido que una de las críticas principales que no sólo yo sino cualquier persona que sepa de composición debe hacer de escenas que involucren personajes es si hay un exceso de primeros planos la persona que siempre mira al frente como que lo está sacando a uno de onda respecto a lo que debe estar pasando en la escena que está alrededor y atrás de lo que está pasando en lo que le está ocurriendo ese personaje que mira al frente y eso se siente casi como un photobomb que no siempre tenga un personaje que está mirando a uno así no dice como por qué por qué está pasando eso listo entonces vamos a hacer aquí una unas estructuras estoy pensando un poco en en portadas como para ciertos cómics de acción de pronto esto también puede tener algo que ver con con videojuegos voy a plantear un espacio donde hay varios personajes pero los personajes tienen tamaños diferentes para que me entiendan un poco mejor piensen por ejemplo en una portada de una portada no sino en un póster para una película sobre todo una película de género como acción o ciencia ficción o algo así uno con frecuencia puede ver que hay tiempos y espacios simultáneos dentro de ese dentro de ese diseño y que no se está pensando en un espacio realista algo que yo también critico mucho sobre todo cuando vemos un exceso de perspectiva lineal de tres puntos de fuga entonces fíjense que aquí tengo una figura versus cuatro y uno puede decir ah no pues hay composiciones que pueden funcionar así pero qué pasa si ahora yo pongo acá otra figura todavía más grande o incluso qué pasa si yo tomo estas y las hago más pequeñas para que en términos jerárquicos la figura que está arriba se sienta todavía más exagerada ahí se va a seguir hablando de de ese carácter como medio irreal que yo le voy a dar a este dibujo veamos una pregunta que llegó acá preguntan la hora perdón profe envíe mi avance de proyecto su correo para hacer su opinión y demás si tengo que corregir algo ok dame unos minutos y ya le damos una mirada a eso entonces vamos y miremos cómo está el tiempo que sea un tiempo razonable porque yo además me estoy extendiendo mucho lo que a mí personalmente no me molesta pero como les decía ayer en el vídeo que les mandé pues ojalá lo puedan ver ahí nos demos ahí que les pueden servir la idea no es que como yo me meto en el vídeo entonces como que a todo bien media hora más o una hora más eso no es correcto el tiempo de ustedes es de ustedes las cosas tienen que durar lo que tienen que durar sean cuatro horas o sea una hora eso no tiene por qué estar extendiendo innecesariamente o de manera indebida el tiempo de los demás y no es con mala intención pero yo soy consciente que yo a veces me tomo más de la de lo que debería y vamos a procurar que eso no pase que no pase más sobre todo con el grupo del jueves como que por hacer más demos y cosas así se me va como de 20 a 60 minutos extra y eso no es correcto además una clase de cuatro horas eso no tiene por qué pasar entonces vamos a hacer mucho más o yo voy a ser mucho más cuidadoso con el tiempo para que además que no se aburran listo entonces fíjense estoy aquí respetando principios que venimos hablando desde la primera sesión de composición de de bocetación estoy usando trazo de construcción estoy usando pocos trazos estoy usando un encadenamiento de trazos no me estoy afanando por un trazo que sea rígido no estoy tratando de de llenar todo de texturas estoy pensando principalmente en estructuras estoy pensando en la gestualidad de personajes y ni siquiera gestualidad en términos de una gran expresividad en el rostro sólo estoy estoy buscando que haya cierta inclinación en el cuerpo que haya cierta cierta cierto dinamismo en la postura y en el ángulo en el cual se están registrando esos esos cuerpos de personajes pero nada más listo entonces esa es una buena recomendación cuando cuando estén buscando replantear viñetas por ejemplo o los los pelados de de bocetación si están buscando ya el diseño de sus personajes o ya el el diseño de portada póster escena página cómic lo que sea piensen en términos puramente estructurales del cuerpo humano eso no es sólo decir y hacer obviamente valdría la pena darle una leída a michael hampton tener a la mano siempre referentes de anatomía pero piensen siempre en estructuras lo más económicas que puedan también les recomiendo primero esto pues de nuevo para todos tengan disciplina en la nomenclatura de capas y separen según intereses no se paren por separar hay gente que es tan tímida que elige diseñar crear una capa nueva para absolutamente todas las cosas yo por ejemplo acá podría tener una capa de lineart y que esa capa sea sea la que tiene el total de todo este dibujo pues no tiene no tiene por qué a menos que sea verdaderamente útil no tengo por qué tenerle una capa una capa de línea sólo para el personaje de abajo ya separen según intereses puede ser lineart de primer plano lineart de fondo color de personajes incluso una capa para cada personaje capas según acabados por ejemplo una capa para luces capa para textura capa para sombras pero ya cosas como la línea de la nariz una capa la línea del ojo otra capa eso es como validar la timidez y tiene un impacto en el flujo de trabajo que significa que vamos a empezar a trabajar con mucha más lentitud listo es algo que quisiera que empiecen a cultivar desde ahorita porque yo diría que es una de las mañas más frecuentes el no el no vigilar esa esa como economía de las capas listo a veces uno se tapa por ejemplo gente que trabaja en illustrator donde uno rara vez necesita tener más de tres capas y por cada objeto crean una capa nueva eso no tiene ningún sentido en un programa de vectores no no sirve para nada realmente pero como que viene esa esa mala maña de cada cosita entonces voy a hacer otro trazo entonces otra capa voy a hacer otro trazo otra capa eso no eso no existe eso no es una manera profesional de trabajar listo entonces fíjense pues respetando también principios de composición de perdón sigo confundiendo de bocetación en los que yo insisto desde el principio y esto aplica tanto para materiales análogos como digitales si yo entro a reteñir mi boceto es decir si después de plantear una estructura al momento de aplicar mi línea ya sea en tinta ya sea en grafito ya sea la línea negra la línea negra digital y esta línea es negra lo que pasa es que aquí en el panel de capas yo estoy controlando la opacidad a mí me gusta dibujar la línea final viéndola como un gris porque eso me me permite trabajar con más serenidad que es algo que he visto en varias personas pensé que era una maña mía nada más si yo les decía si yo entro solamente a reteñir una estructura no estoy haciendo nada coherente sobre todo desde el discurso de que la bocetación es básicamente diagnosticar desde el dibujo el como yo lo entiendo el método yo no voy a decir que yo tenga un método carlos martínez yo integro a michael hampton a peter han yo todavía integro cosas que me enseñó el maestro julián velásquez que es mi mi colega y coordinador pero él fue profesor mío en la universidad yo integro de todo lo que yo he aprendido no puedo decir que yo tenga el método mío sino pues es un método como sincrético de varios autores pero yo abogo básicamente porque todos son túneles todos son pruebas todos en diagnósticos antes de llegar a la versión final de las cosas y desde esa perspectiva todo lo que se sienta como adorno se tiene que ir por eso si uno sólo retiñe estructura uno no está haciendo absolutamente nada entonces si yo esté a este nivel no le estoy dando más información que el nivel anterior yo no estoy haciendo realmente bocetos desde esta metodología sino que estoy haciendo como la plancha a lápiz y la versión en tinta eso tiene su valor ese por ejemplo es el flujo de trabajo original de cómic norteamericano alguien hace el lápiz alguien hace la tinta alguien hace el color personas bocetación eso es arte en materiales diferentes y eso no lo que estamos haciendo nosotros acá estamos haciendo bocetos entonces para que traten de tener en cuenta eso también que no porque a veces se siente que el boceto no existe como una serie de pruebas sino que existe siempre como la pretensión de hacer la versión final de todas las cosas y de nuevo de eso no se trata entonces vamos a crear aquí una capa nueva vamos a llamar la sombra y vamos a hacer un repaso en estos últimos minutos de otras herramientas hay una herramienta buenísima que es el lazo poligonal pero existe la consideración y debe existir la salvedad de que es una herramienta que sólo es muy buena si tienen una tabla que sea medianamente decente las tablas regulares por ejemplo la wacom las wacoms comunes y corrientes los modelos más baráticos no son muy buenas para utilizar con la herramienta de lazo poligonal porque en lazo poligonal yo creo marcos de selección clic a clic y una tabla muy básica con frecuencia va a darme doble y triple clic accidentalmente y doble clic automáticamente cierra esos contornos que yo estoy creando mediante polígonos en ese caso entonces sería mejor ir al lazo de lazo estándar que yo a veces lo llamo lazo de forma libre pero se llama simplemente lazo como activan esas herramientas con la tecla l y para los que estén recién entrando a photoshop y si es a través de photoshop que ustedes van a entrar a otros programas de adobe entiendan que hay recurrencias entre las interfaces de los diferentes programas lo que sigue dándole algo de validez y vigencia a los programas de adobe para su utilización y aprendizaje cuando usted esto aplica para photoshop para premiere para indesign para after effects para illustrator cuando ustedes vean una herramienta herramientas siempre están por defecto a la izquierda pues eso cambia un poco por ejemplo en after que tiene una interfaz un poco diferente pero los los iconos si se parecen y cuando ustedes vean cualquier herramienta en el caso de illustrator photoshop indesign todas las herramientas están en esta columna a la izquierda y ustedes vean una herramienta que tiene esta pequeña este pequeño triangulito ahí donde estoy poniendo el cursor significa que eso es una familia de herramientas entonces yo puedo presionar en este caso la tecla l para seleccionar el lazo y si quiero seleccionar las otras presiono shift l hasta que aparezca la que yo necesito aquí hay una pregunta pregunta claudia profe yo soy el pdf los referentes al drive para que por favor me lo revise ok yo no estoy seguro si se lo alcanzamos a hacer ahorita ahorita pues miremos miremos lo que lo que pasa con este boceto y lo que pasa con preguntas que haya sobre aceptación y composición si las hay entonces yo voy a entrar aquí a crear áreas de de sombra como es un boceto muy sencillo voy a crear una sombra que sea abarcante que no sea específica al personaje x o y sino que toque una parte del fondo y toque una parte del primer plano hay que hacerlo así no pero quiero hacerlo de esa manera para explorar la idea de una sombra que sea también como un elemento gráfico que me ayuda a crear una parte del fondo entonces por ejemplo el hemisferio derecho de este personaje que aquí aparece a la izquierda quiero que esté envuelto en una sombra pero esa sombra se va hasta el fondo entonces vengo ahí y voy a llenar con negro o podría ser otro tono es decir de pronto trabajemos con un gris de clave baja pero miren ya puede empezar a crear la idea de un de un diseño como un poco más gráfico para él para esto digámosle ahora sombra 2 y creémosle otro nivel de color a este a este boceto por ejemplo un boceto que ignore las figuritas que están ahí en el plano medio pero que involucre si se involucre con el diseño de este personaje que está aquí en el fondo y después que reciba también parte de esa sombra de esa sombra negra pero esta capa sombra sombra 2 va a tener una tonalidad diferente entonces yo puedo venir acá aquí aquí y acá y probemos con otro color ahora ahí yo estoy empezando a cubrir la línea yo podría reorganizar esto para que quede por debajo de la línea o yo le podría decir a esto tenga un modo de fusión que es una manera de crear interacciones entre los entre capas mediante modificación de la apariencia de su color de manera totalmente editable si yo le di una capa normal es una capa opaca es decir una capa que cubre a otras capas que están por debajo y si yo le digo modo de fusión multiplicar lo que voy a decir es oscurezca todos los colores que usted encuentra que usted encuentra debajo de de su capa como ya hay información de línea negra entonces pues esa 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 capa de sombra 2 no va a afectar esa línea negra entonces sigamos extendiendo esto demuele un carácter un poco más macabra este señor a ver qué sale digamos que yo por acá le dije algo de espacio negativo para crear la idea de que está el hombro si de pronto eso funciona completemos por aquí y vuelvo a la capa de sombra y le digo ya sea bote de pintura o le puedo decir por si acaso relleno de afuera hacia afuera para empezar a crear eso obviamente aquí tengo en la particularidad de que este señor de atrás no está no está todavía definido entonces valdría la pena empezar a trabajar eso para los que estén nuevos nuevos en photoshop yo no estoy rotando el lienzo sino su visualización uno puede rotar el lienzo desde el menú imagen rotación de imagen y uno puede decirle por ejemplo rote 90 grados a la derecha ahí el mapa de bits como un todo acaba de dar un vuelco 90 grados hacia un lado o hacia el otro uno también le puede decir rotaciones libres aunque la rotación libre si se puede sentir un poco más como chocante porque fíjense lo que ocurre rota el lienzo en el ángulo que yo le dé pero inmediatamente tiene que recrear un recuadro rectangular o cuadrado eso rara vez es funcional también hay otra cosa que yo puedo hacer presionó la tecla c pero miren que es diferente cuando tengo un área de selección activa en ese momento no la tengo la tecla c es la herramienta de cortar el lienzo y yo en ese momento puedo decir quiero que usted quede de este tamaño y si yo llegara a hacer eso fíjense dónde quedan dónde queda mi área de selección todo lo demás se acaba de destruir pero yo también puedo hacer otra cosa puedo presionar la tecla c y antes de decirle enter para cortar puedo no pisar el marco que crea la herramienta de corte si no puedo pisar por fuera y puede empezar a hacer una rotación pero esa rotación me está diciendo vamos a cortar proporcional a lo que haya sido generado como el área de corte original es diferente esto a lo que estaba pasando antes miren lo que está pasando alrededor esta área que está alrededor es lo que ocurriría si le dijéramos menú imagen rotación de lienzo rotación arbitraria mientras aquí estamos diciendo rotemos y cortemos automáticamente lo que podría ser mejor pero tiene el problema de que estoy destruyendo una parte del original simplemente para que tengan presente lo que está ocurriendo ahí listo entonces vamos a la capa de línea y con algo de brevedad démosle algo más de información a ese a ese señor que está ahí y con eso podríamos concluir ese boceto piensen preguntas específicas que podemos responder yo les mando las personas que me indicaron que tenían avances yo les mando les puedo mandar un correo con con apreciaciones si lo si les parece pero me gustaría poder responder alguna pregunta en este momento o sobre estructuras o sobre composición sobre técnica sobre alguna herramienta algo que sea concreto y que le pueda servir a todos es lo que preferiría responder en este momento entonces si lo tienen díganme si no lo tienen de pronto piénsenlo en estos últimos cinco a diez minutos y ya concluiríamos esta experiencia aquí mientras ustedes piensan alguna pregunta voy a hacerle un cambio a este señor vamos a dejarlo más como como el villano de la historia vamos a hacerlo más imponente pero les decía yo estoy haciendo una rotación de la previsual de la visualización del lienzo presionando la tecla r porque porque todo el mundo tiene ángulos que le son preferentes al momento de dibujar el ángulo preferente mío es este esa es la dirección en la que yo dibujo y pinto mejor entonces siempre que ustedes vean que yo hago una rotación del lienzo lo que estoy buscando es el ángulo que me sirva más para que mis trazos sean efectivos y sean precisos y no tengan que estar haciendo control zeta ni estar retiñendo ni nada por el estilo ya teniendo esto pero me doy cuenta que la sombra me está quedando de un tono que es diferente al de la línea entonces le voy a decir control u de uva y aquí donde dice luminosidad voy a colapsar esto para que la sombra y la línea tengan el mismo tono que sea el negro puro por decirlo así y ahora yo puedo entrar a la capa de sombra y empezar a darle nueva información para hacer un poco más macabro a ese villano pues igual es un cartón muy sencillo de macabro realmente no tiene nada pero creo que ustedes me entienden y para además complementar el trabajo del enlace no estoy obligado a pulir solo a mano esas formas sino que yo puedo puedo jugar ya con una herramienta más manual y que eso sea lo que me dé la versión final de este diseño que igual es muy preliminar pero fíjense que como el boceto de un de un póster pues realmente no toma mucho tiempo y todo parte de una estructura que tiene que empezar siendo funcional en términos de una mecánica de bocetación basada en trazos de construcción segundo no estoy pensando ni en plano medio frontal ni en plano entero frontal ni en primer plano frontal aunque no estoy tampoco inventando unas vistas super locas simplemente estoy jugando con orientaciones diferentes listo hablemos un poquito de la estructura de esto para yo conversar un poco con ustedes de composición ya que no me han hecho preguntas yo estoy diciendo aquí que básicamente exista una y dos líneas que se sientan como líneas de dirección complementarias respecto a esta figura estoy hablando de una dos y hasta tres orientaciones diferentes creadas a través de la mirada y estoy hablando también de tres niveles de jerarquía 1 2 y 3 este diseño no se va a ganar ningún premio de nada pero es un ejemplo como uno puede pensar un diseño entre comillas no convencional tanto a nivel de espacialidad que era lo que les mencionaba ese lo que pasa en los pósters donde hay tiempos y espacios diferentes y quitamos encima la idea por ejemplo realismo desde perspectiva pero ya casi tener un cierto nivel de dinamismo que puede sugerir que era narrativa que además podemos entrar a enriquecer desde el color y desde sobre todo la iluminación listo y esa es una manera como podemos entrar a pensar ya sea una viñeta ya sea una portada ya sea un una una carátula de libro lo que sea que esté en una escena donde aparecen personajes y nos nos evitamos ese ese problema que a veces yo veo con a veces no lo veo con mucha frecuencia en en clases de primeros semestres donde no sabemos qué hacer con con una composición entonces caemos en alguno de los siguientes errores primero empezamos a hacer dispersiones que recuerdan más un jeroglífico que una composición por ejemplo aquí hay un personaje aquí hay otro aquí está la línea de horizonte por aquí hay una montaña y aquí está el sol y lo dice dónde está el vínculo espacial entre los objetos por lo menos desde superposición parcial de elementos eso no existe porque no hay ninguna idea preliminar de cómo empezar a componer bien otro ejemplo recurrente de algo que no debería ocurrir tenemos una interacción entre dos personajes esto ya le ha pasado más de uno no se sientan ofendidos y digo esto eso es muy normal tengo un personaje uno que mira para allá tengo otro un personaje dos que mira para acá y el nivel de interacción espacial entre ellos se siente que es esto y esto y nada más cuando se podría proponer perfectamente la idea de vistas posteriores un sentido de espacialidad mucho más amplio otra vez desde que haya un mínimo de bocetación competente vamos a poder plantear espacios distintos y si ese nivel de bocetación de pronto no es tan bacano ahorita como les gustaría que fuera hay otro tipo de recursos que pueden utilizar empezando por ustedes mismos como recurso se pueden tomar fotografías se pueden observar y dibujar en una espacialidad diferente y eso ya nos va a empezar a dar más riqueza en el diseño de una composición por último en una recomendación que yo he dado en más de una ocasión en todas mis clases pero es una recomendación permanente búsquense todo lo que puedan del trabajo de autores como marcos mateo maestro se los voy a dejar ahí en el chat el libro de él que se llama framing está disponible en la biblioteca de la universidad y en nuestros recursos también búsquense el instagram del maestro marcos mateo maestre miren miren la calidad de sus bocetos miren cuando él hable de procesos es una persona que razona composición y diseño de escenas en términos de narrativa no sea gente que sepa de composición pues hay hay relativamente mucha así como muchos libros de anatomía pero yo siempre hago una comparación por ejemplo con michael hampton libros de anatomía potencialmente hay decenas de miles pero libros que estén específicamente pensados para aprender anatomía en función de narración visual para artes aplicadas no hay tantos no es el que el de michael hampton que se llama figure drawing que también está en la universidad no es el que no haya más pero yo diría que es como un ejemplo obligatorio para empezar a razonar mejor sobre estas cosas listo y recuerden la recomendación que les había dado a todos esta semana si hay algo que ustedes encuentren que no sepan cómo hacer no se lo inventen no dejen que la imaginación sustituya problemas de diseño resuelvan problemas de diseño con trabajo a partir de referentes fotos modelos 3d ejemplos de ilustración ejemplos de fotografía fotogramas de películas y series y o también capturas de pantalla de videojuegos o animación de donde sea que tengan que sacar sobre todo si son más de una referencia eso va a ayudar a nutrir su imaginación y no va a dejar que la imaginación invente por ejemplo partes del cuerpo eso eso es la muerte eso rara vez funciona listo entonces este es el tiempo que tenemos disponible lo una vez más las personas que dijeron ya presenté unos avances yo le respondo eso no se preocupen yo creo que le respondo hoy mismo pero justo ahora pues a menos que haya alguna pregunta que pueda responder en este momento ya podemos terminar este extremo es cuéntenme si hay alguna pregunta ya para cerrar a la hora a las 2 a las 30 despidámonos muchas gracias por asistir a esta sesión extra voy a poner a exportar esto ya mismo yo creo que el vídeo debería estar listo sobre las 6 de la tarde ya subida en alta resolución todo el espacio el link a todos por si le quieren dar una repasada no duden en escribir otra vez el tiempo es corto en este momento es corto pero yo todo lo que me hayan mandado lo voy a responder por correo esta misma tarde entonces pues nada de nervios por ese lado muchas gracias despidámonos ya y que tengan un buen fin a la profe cuídense gracias